La Amateur League UCSG, Banco General Rumiñawi, llega a ustedes gracias al auspicio de... ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos al programa de la Amateur League UCSG, Copa Banco General Rumiñawi. Hemos llegado ya con éxito a la cuarta fecha del torneo y vamos a revisar todo lo que se dio este fin de semana desde la cancha de Fertiza. Mi querido Kaiser, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Fred? Saludamos a nuestros amigos televidentes. Bienvenidos al canal de la Universidad Católica de Santiago de Huayquil. No perdamos más tiempo porque hay muchos goles por revisar. Fertiza nos acogió de manera sensacional. Muchos goles, partidos atractivos y también polémicas que no pueden faltar en el fútbol amateur. Entremos en materia rápidamente porque la cuarta fecha trajo, creo yo, uno de los goles más lindos de todos los torneos que hemos transmitido para ustedes. Atlético Fénix vs. el cuadro de Mandela. Caña y ya de goles. Justamente este partido en vivo, ¿no? Sí, señor. En vivo. Atlético Fénix 0, Mandela 2. Hay que mencionar algo por parte del cuadro de Mandela. No ha bajado el nivel. Este equipo sigue manteniendo su base, sigue manteniendo a un jugador como Banchón que lastimosamente salió expulsado. Pero en línea general, te puedo decir, Frigia, nuestros amigos televidentes, creo yo que quedamos muy satisfechos por el partido que se dio al espectáculo, al fútbol mismo. Y acá, una gran jugada. Antonio Rosero, golazo. La coge en el aire al andar. Mire esto. En una media volea. Gol muy bonito. Lindo gol. Lindo gol. Nada que hacer para Atlético Fénix, que le costó mucho. El número 4 era el hombre más desequilibrante también por ahí, que buscaba acciones. Incluso se ganó toda una tarjeta amarilla. Lo recalco. Fue lo poco o mucho que tuvo Atlético Fénix frente a un Mandela que ya se conoce de memoria. Un Atlético, un cuadro de Mandela que esto ya no es sorpresa. Ya no es sorpresa. Hay que ser muy inteligentes para poderle hacer daño al cuadro de Mandela. Mandela es un equipo muy experimentado. Ya tiene muchísimos, pero muchísimos años jugando juntos. Aquí fueron pioneros desde que iniciamos los torneos de la amateur league. Acá hay una tarjeta roja. Así es. Y aparte ellos ya venían jugando otros torneos. Son un equipo que se conocen bastante. Grandes jugadores que refuerzan equipos de segunda categoría. Aquí, bueno, último hombre. Falta clara. Nada que hacer. El jugador sabe que no puede hacer ningún tipo de reclamo en este tipo de circunstancias. Acá el poste dice no. Ha sido un golazo, ¿no? Sin viada la patea. Me parece que es este... Angulo, Roberto Angulo. Lo que me agrada del cuadro de Mandela es que demuestra buen fútbol. En cualquier cancha demuestra muy buen fútbol. Las personas que estuvieron atentas al en vivo, creo yo que dijeron, bien, valió la pena. Valió la pena. La altura que tenían las cámaras para poder captar la cancha, bueno, mucho mejor que están en Miraflores, ¿no? Que lamentablemente no prestaba lo necesario para poder tener una buena periférica. No supera, obviamente, a la altura que tenemos acá en Católica con respecto a altura, no a calidad. La calidad es la misma, ya que son ustedes quienes transmiten, pero hubo una buena panorámica donde se pudo apreciar muy bien el fútbol, ¿no? Por supuesto. Y las instalaciones me gustó porque a la larga ya cuando conversamos del partido de Piet Moro estuvimos hasta hinchadas. Se escuchó un ambiental increíble. Ambiente, tiene un estadio propio. James Rodas ahí marcaba, se sacaba la sal, decía, se acabó la sal, al fin podía marcar. Ahí estaban los dos tantos del equipo de Mandela que le iban a dar la victoria sobre Atlético Fénix. Y te comento, Fouret, que el jugador del partido es el señor Daniel Mercado, que lo vamos a tener a continuación acá en la Amateur League. Estamos acá con Daniel Mercado, jugador del partido BGR Visa. Daniel, felicitarte por este gran partido, el gran despliegue físico que tuvo el equipo como tal. Cuéntanos cuáles son tus impresiones del rival, cómo crees que se va perfilando Mandela Fútbol Club de cara también a la definición de lo que puede ser la fase regular y posteriormente a eso los play-offs. No, el equipo rival demostró que está aquí por algo. Y Mandela no, lo que queremos todos, quedar campeón. Y ser un buen equipo y que todo vaya aquí porque un equipo televisado y todo. Y ser uno de los mejores campeones de aquí de Amateur League. Cuéntanos qué sucedió en esa jugada. Te cuento que justo ahí estábamos definiendo la figura del partido. Dijimos, Mercado, jugador limpio a la hora de ir a la marca, quitar los balones. Pum, tarjeta amarilla del juez central. ¿Qué sucedió en esa jugada como tal que terminó sacándote, amonestándote casi que al cierre del partido? Ah, no, sí, fue una jugada que el profe tal vez pensó que yo fui con la plancha, pero fue al contrario. En cambio, él fue con la plancha y el árbitro tal vez, ¿no? Por pensar que conociéndome como soy, pelear todas mis pelotas al 100% y meter, meter, meter hasta lo último. Capaz pensó que fue una falta contra él. Correcto, bien, Daniel, quiero felicitarte nuevamente a ti y a Mandela y pedirte que por favor firmes acá para dejar tu marca del jugador B. Jerebiza aquí al lado. El tercer jugador del partido en esta jornada de sábado y domingo de la Amateur League, transmitido acá desde el sur de la ciudad, en Fertiza. Daniel Mercado de Mandela Fútbol Club. Bien, ahí lo tenemos a Daniel Mercado con la firma. Bien, Danielito, lo vamos a mandar a hacer una tarea, una plana de caligrafía. Terrible esa letra, Danielito. De doctor. De doctor. Bueno, entremos en materia, Fred Molina. Real Juventud, Tigüenza. Este partido, Real Juventud, los primeros minutos atacando, yo decía, se le viene en la tarde-noche a este equipo de Tigüenza, pero todo resultó ser un espejismo. Todo fue momentáneo, fue creciendo luego Tigüenza, luego le tocó a Real Juventud. Real Juventud, para estos chicos se conocen de San Bonino, son jugadores que ya se conocen parece que de tiempo. Tienen muy buen pie estos chicos. Sí, este equipo de Real Juventud es un equipo que ya tiene varios años juntos, han jugado muchos torneos. De algunos torneos han quedado campeones, han sido finalistas. Es un equipo muy joven, de grandes jugadores. El equipo de Tigüenza la pasó muy mal los primeros minutos, ¿no? Como tú decías, parecía que se venía una cantidad de goles interesantes, que los iba a poner en ventaja. Sin embargo, Tigüenza reaccionó y estuvo a punto de llevarse los tres puntos, no por uno, sino por dos goles. Acá la figura fueron los porteros, sin dudarlo. Tanto en el cuadro de La Paz, si no me equivoco. Brian de La Paz de Tigüenza, así es. Tigüenza y acá el señor Escobar, que es comprobado, ¿no? Un arquero de calidad por parte ex-espartano. Para mí, con esto perdió mucho espartano, le cuento, ¿eh? Para mí perdió muchísimo. Acá la mano, me decían luego, me comentaban un chico, me decían, Kaiser fue mano discutida. Recuerden que son segundos. Se estaba cayendo el jugador. Sí, son segundos, nada más que ocurre todo esto. Pero Tigüenza tuvo, señores, Tigüenza tuvo las oportunidades a través de sus jugadores. Entonces, a ver si algo yo tengo que criticar de Tigüenza es que es la base, si no me equivoco, de la mitad. Ya he visto ahí algunos, Zúñiga, si no me equivoco. Algunos, algunos. Hay algunos, hay algunos. Pero hay algunos que estuvieron también en la mitad. Los más jóvenes, sobre todo, están acá. Bueno, un equipo con mucho carácter también. Pero Real Juventud, Fred, llega un momento en que acá, mira esto. Escobar. Escobar, para la foto, para la foto lo de Escobar. Acá nace todo, atención con esto. Tigüenza, ya eran los últimos minutos para que esto finalice. No sé si la impresión, pero acá el error de Escobar con su defensa. Pero ocurre esto. Hay que ver, quizás el jugador quiso rechazar con tres dedos porque pareciera que la pateara largo, ¿no? Se termina metiendo, por eso te digo, usted que ha tenido la oportunidad de estar jugando fútbol también. Acá, acá está. Clarín, gracias producción. Lo que se me ocurre es que el jugador, el defensa quiso rechazar con los tres dedos. Mira. Pero le termina pifiando y la termina empujando hacia su propia valla, ¿no? Ahí el gol se lo daban a Carlos Guzmán de Tigüenza, que era quien participaba en la jugada. Aquí está el penal. Me decían, Kayser, acá la mano, muchachos, que digan lo contrario, por amor a Dios. Mano abierta y le quita, y definitivamente desvía la pelota. Quizás no iba hacia el arco, pero era una jugada dentro del área que tenía peligro. Y muy bien Escobar tapándola ahí. Escobar haciendo un trabajo... Donde sea que lo pongas a tapar a Escobar, te vas a tapar ahí. Yo no tengo por qué decir a Mirac Escobar. Escobar es un gran portero. Bueno, ahora vamos con William Escobar. Escuchemos cuáles fueron sus impresiones luego de esta derrota, 0 por 1. William Escobar, arquero de Real Juventud. Lastimosamente perdieron, pero bueno, tuviste un buen accionar dentro del campo de juego. E impediste en algunas ocasiones que la derrota no haya sido más abultada. Sobre todo en ese penal, lo decía el Kayser, que bueno, ya te ha seguido un poco más de cerca. Ya sabes lo que es tapar penales. No fue esta la excepción. E impediste que Tiwinsa marcara un segundo gol. ¿Cuáles fueron tus impresiones de este partido? Buenas tardes. Las conclusiones que saco es que tenemos un excelente equipo. Estamos conformando un equipo sólido. Lastimosamente hoy día no se dio el resultado, pero estamos muy seguros de que de ahora en adelante los resultados se van a dar. Tal vez los goles no están llegando, pero esperamos que pronto se abran las puertas al gol y dar un gran torneo aquí. Porque es lo que queremos. William, también decirte o preguntarte qué les dijo el director técnico en ese entretiempo. Porque bueno, el partido era muy apretado. Lastimosamente se define por un autogol, una mala comunicación ahí con uno de tus compañeros a la hora de salir. ¿Qué les dijo el director técnico en el entretiempo para tratar de cambiar la tónica de este partido? Porque lo hablábamos allá en el comentario. Esto parecía que quien marca gol gana y finalmente fue así. Lastimosamente para ustedes fue por medio de un autogol. ¿Qué les habló el técnico en ese instante? Era un poco buscar más las bandas, tocar desmarcarnos un poco más porque algunos estábamos jugando de manera estática. Era más que todo abrir la cancha y creo que nos faltó un poco de tranquilidad. La serenidad fue un factor determinante que nosotros no lo supimos usar. Porque las pelotas que teníamos, pateábamos todo al arco y ni siquiera eran acertados los tiros. Entonces creo que fue un poco de frustración de todavía llevar solamente una victoria. Desesperación, pero ya en el camerino como capitán vamos a hablar directamente de estas cosas. Para tomarnos las cosas con más calma y que tenemos magia en los pies con los jugadores que tenemos. Y confío plenamente en ellos y así va a ser. Estoy convencido de que vamos a llegar a instancias finales. Bien William, quiero pedirte también que como figura del partido nos ayudes con tu firma aquí, aquí al lado. Figura BGR Visa de este partido en donde, bueno, lastimosamente Real Juventud pierde 1 por 0 contra Tigüinza. Pero las expectativas de Real Juventud es seguir sumando en el camino para mantenerse en zona de clasificación. Ahí tenemos la firma de William Escobar, el arquero de Real Juventud. Bien, perfecto. Agradecemos a William Escobar. Un saludo para toda su familia. Estrella 22 me preguntaron muchos, ¿qué pasó, Caixa? ¿Por qué este partido se va en vivo? Señores, poco a poco, paciencia. Paciencia. Todos tendrán la oportunidad. Bueno, el Leones ya salió. Estrella 22 también. Pero es un partido de campanilla. Estos dos equipos son de muy buen pie. Fue un partido de igual, igual. Leones ganó por la mínima. Estrella 22, un gran equipo como ya lo conocemos. Los Leones que se vienen asentando cada vez más, vienen quedando campeones en dos torneos. Y también están buscando poder estar aquí de campeones en la amateur league. Fueron los primeros campeones y de ahí no han vuelto a tener la oportunidad. Increíble cómo arrastra marca a William Gómez acá. Acá lo vemos en acción. Bonito gol. Quería... Ah, no, perdón. Pero mira, le termina dando un paso a su compañero. Dagnar Jaramillo era quien marcaba la única del compromiso, llevándose los tres puntos. Aquí hubo una conducta antideportiva de un jugador de los Leones que termina siendo expulsado, ¿no? El número nueve. Hay que corregir ese tipo de cosas, muchachos. Muchachos, por favor, profe Mendieta. Ah, los Leones siempre han sido bien comportados, toda la vida, toda la vida. No sabemos qué pasó esta vez, quizás la calentura del partido. Bueno, qué habrá pasado por la cabeza de los muchachos, pero muchachos, a seguirse comportando como siempre. Ustedes son unos caballeros dentro y fuera de la cancha, por favor. Buenas sus palabras, señor Marina. Muy bueno. Uno por cero ganó Leones Black. Ah, acá, oiga, me sorprendió este resultado, ¿eh? Me sorprendió porque la familia venía ganando, venía haciendo buena campaña la familia. Y Espartanos, que no estaba presentando un buen nivel, ahí está la señora. Oiga, la señora sí que nos dio empanadas gracias al señor productor. Qué manera ya nos da empanada la señora en el estadio. La muñequita de Fertiza. De Fertiza. Sí, señor. Acá, la primera del cuadro espartano. Carlos Tenorio, perdón, Carlos Tenorio. Carlos Tenorio. Pero no el demoledor. Acá está. Y la segunda le iba a marcar el señor Mario Campuzano. Resultado sorprendente para el cuadro de la familia. Incluso lo vimos al demoledor llegando al estadio ese día, ¿no? ¿A cuál demoledor? A Valencia. Ah, sí. No, 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 es que este se llama Carlos Tenorio, digo, no el... Ah, no. Ah, no, 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 no. No, estamos hablando, por si acaso, del mundialista. Pero él sí jugó, pues, en la amateur league, así que puede darse el error, ¿no? Por si acaso, por si acaso. Espartanos 2, familia 0. Oiga, me hizo dudar con eso. Me hizo dudar con eso. Vámonos, señores. Gracias a todos por estar en sintonía de UCCG Televisión. Ya lo saben. Valencia es el tren y el demoledor es Juan Mina de Glinide. Así como son los apodos. Sí, 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 sí. Tiene toda la razón. Este partido iba a terminar... El tren Valencia. 0x0, un equipo que se estrenaba, el equipo de los muchachos. Los muchachos del sur. Los muchachos del sur, así es. Seguramente es este equipo del señor José Luis... Ah, porque él es del sur. Seguirá siendo del sur siempre. Acá vemos 0x0, Santa Mónica es de color blanco, ¿verdad? Sí, Santa Mónica es de color blanco y los muchachos son de color blanca. Si no me equivoco. Los muchachos del sur. Bueno, buen equipo. Le toca todavía asentarse un poco más. Este ya fue el último partido de la jornada. Ya casi, casi que de noche. Bueno. Señoras y señores, tabla de posición del señor Fred Molina. Adelante, por favor. En primer lugar, los Leones Black con 9 más 7. Segundo lugar, Mandela FC con 9 más 5. Tercer lugar, Estrella 22 con 7 más 1. En cuarto lugar, los Espartanos que reviven con 6 puntos y más 3. En quinto lugar, la familia FC con 6 y más 1. Sí, señor. Séptimo puesto para los muchachos del sur con 4 y menos 2. Tigüenza con 4 y menos 4. Está súper apretada esta tala de posiciones, señores. Real Juventud te faltó también en sexto lugar con 4 puntos y menos 1. Perdón, 4 puntos. Sí, señor. Santa Mónica, noveno con 2 puntos y menos 1. Y Atlético Fénix con 0 puntos y menos 9. Recordemos que este es un torneo muy fuerte. También un poco extenso. Y hay que tener mucha dedicación y paciencia, señores. Nosotros hacemos una pequeña pausa. Y ya volvemos con mucho más acá en el programa de la Amateur League. ¡Suscríbete al canal! 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 El número 8 de Toronto, Michael Jiménez. ¡Pum! PL, golazo. Y fue solo en los últimos minutos, le cuento, Fred. Así es. Golazo, el de Toronto. Márquelo ahí como el gol de los fechequeles, dije, señores, al iniciar el programa. Muy buenos goles acá en la Amateur League. Le iba a seguir buscando siempre a mí, va a bajar los brazos. Un equipo aguerrido. Una vez, me acuerdo, siempre a mí, yo creo que aprendo 3 a 1 y lo remontó 4 a 3. Y en fases finales, me acuerdo que fue. No, de sorpresa. Nueva era versus el cuadro de Zamora. Siempre digo, Zamora llega con los muchachos siempre completos, ¿no? Siempre llegan al borde del límite los muchachos. Los tres puntos iban a ser para Zamora. Bien por la gente de Zamora. El vicecampeón actual, haciéndose respetar, poniendo ahí su firma ganadora. Ahí justamente vemos la primera de Víctor Mina. Víctor Mina marcando la primera. Los muchachos de Nueva Era es gran equipo también, pero yo me atrevo a decir, Kaiser, que en este torneo se han reforzado más los equipos. ¿Tú qué opinas? Estoy viendo, algunos los desmantelaron y a otros los han reforzado más. Exactamente. Y, a ver, Nueva Era no es una institución mala. Es un gran equipo. Es un gran equipo. Y bien organizado. Oiga, sabe que está perdiendo contra el vicecampeón. Este equipo hubo una final hace poquito. Exacto. Hubo una final hace poco. Jackson Caicedo marcaba ahí el segundo para Zamora. Ahora, lo que me sorprende, Fred, no sé si coincidas, pero Zamora es el equipo que te cede espacio, te entrega la pelota, pero luego contra golpea. Acá en el compacto estamos viendo que estuvieron siempre atentos allí y para marcar una gran diferencia. De hecho, así llega la final Zamora con un contra golpe. Ojo, Nueva Era tiene que tener mucha más tranquilidad. Tiene mucha gente joven, mucha gente joven, pero... Ángelo Jurado, marcada ahí para Nueva Era. Hay que tener calma. Hay que tener calma. Bien, la celebración de Ángelo. ¿A quién se lo está dedicando? A la novia, me imagino. Qué bien. Qué bien. Tarde del amor, tú decías, ¿no? La tarde del amor, usted también sabe por eso le digo. Aproveche y envíe un saludo. Saludo. Muy especial para mi novia, que la lloro mucho. Sí, señor, ahí está. Se da cuenta. Y acá vemos otra opción más del cuadro de Nueva Era. Yo fui muy fuerte con la gente de Nueva Era al inicio. Le digo, muchachos, este teotredo es físico. Hay que también meter mucha preparación. Hay otros que no lo hacen, les terminan saliendo las cosas porque ya se conocen de memoria. UFC, y no es el equipo de Chito Vera. UFORCE. Ni tampoco el equipo del señor José Luis Az. Pero vamos a ver qué fue lo que ocurrió acá. Credit Finza le pasó 5 a UFORCE. Fuerte ese marcador, ¿eh? Bueno, sí. A Credit Finza le viene bien porque no había tenido... ¡Qué bonito! ¡Uy, lindo, lindo! Seguro el 15, el 15 de Credit Finza. No tengo aquí el 15. 19 será. Rebolledo. Vamos viendo nuevamente. A ver. A ver aquí la camiseta. 19, 19, 19, 19. 19, 19, 19. Jetsin Rebolledo. Tres goles iba a marcar Jetsin Rebolledo. ¿Se da cuenta ahora cómo yo sufro cuando me dan las alineaciones y esa letra? No, pues aquí ya cambiamos a alguien de mesa y chica, está peor que a Jessica se la entendía más. Muchachos, por favor, eviten la letra del doctor. Se los pido. Acá el portero de UFORCE con el look de Oliver Kahn. Con la guarrita. Qué bien por Credit Finza, ¿eh? Muy bien por Credit Finza porque venía cayendo y feo. Venía cayendo y muy feo la gente de Credit Finza. ¿Quién es este que la saca? Marca acá el pase, a ver, déjeme ver por acá. El 19, ¿es el 19? 19 mismo. Rebolledo. Rebolledo marcaba ahí la segunda. Esto definitivamente a la gente de Credit Finza les da un gran respiro porque la habían estado pasando mal en los últimos. Incluso le metieron cinco en el partido anterior, si no me recuerdo, ¿no? Aquí ya hubo el desquite. Igual la gente de UFORCE está recién acoplándose al torneo. No es nada fácil. Oye, pero bueno, pese a que le han metido varios goles al portero, he visto que ha salvado algunas, ¿no? Ahí un poco floja quizás la defensa de los de UFORCE. A eso es lo que voy, la defensa es la gran responsable de esto. Muy bien, muchachos, ahí a seguirse preparando. Esto recién empieza. Bueno, estamos ya por la cuarta fecha. Recién empieza para ellos. Ellos entraron un poquito tarde porque, bueno, entraron reemplazando un equipo. Este me parece que es alaús. No se están viendo tantas goleadas. ¿Recuerdas el torneo anterior? El torneo anterior, la fase de grupos estuvo con una cantidad de goleadas muy fuertes. Muy fuertes. Pero ya hace tiempo que no se ven goleadas así de más de cinco. ¿Te acuerdas del primer torneo? 10, 12. 10, 12 goles. Que no podíamos pasar todos los goles, muchachos. ¿Qué pasó? Bueno, aquí parcaba también para Credit Finza. Jan Arauz y Jorman Escobar. Iban a completar ahí los cinco goles para el equipo de Credit Finza que les daba sus tres puntos y que los deja un poquito más tranquilos ya en la tabla de posiciones. La gente force, muchachos, no bajar los brazos, simplemente prepararse un poquito más. Aún están a tiempo. Quedan cinco fechas todavía. Es bueno que ocurra esto en fase de grupos. Es un aprendizaje importante. Veanlo de esa manera, muchachos. Veanlo de esa manera. Internacional versus el cuadro de la montaña. Acá lo tenemos a nuestra compañera Brady. El único jugador que estuvo solo tres minutos en cancha. Internacional 2, montaña 0. Le digo, Internacional, sí, tuvo que encontrar, el momento de golpear fue este. Joshua Morales, marcada el primero para Internacional. También iba a marcar Guillermo Justicia. ¿Será que Internacional puede levantar o tendremos una mejor versión de ellos? Yo creo que sí. Internacional está muy bien en la tabla, ya lo vamos a revisar ahorita. No está mal en la tabla, me parece que está del quinto lugar hacia arriba. Y tiene chance de pelear todo. Internacional un gran equipo con un gran entrenador también. Un entrenador de primera, ¿no? Ahora, lo digo esto porque es por todo el background que tienen, ¿no? Eso es vital. No cualquiera lo puede hacer. Eso es importante. Acá no se cogen las marcas pertinentes y, bueno, llega el gol por parte de Internacional. Mira, acá otra llegada más por parte del cuadro Internacional. Recordamos que marcaban para el Internacional Joshua Morales y Guillermo Justicia. Los dos goles que le daban los tres puntos al equipo de Internacional. Vamos con la tabla de posiciones. Tabla de posiciones en el grupo de torneo abierto. Mira, el tercero es de Internacional. Bueno, vamos a ver qué otro nivel podemos tener. Le digo esto porque hay equipos como Blancos Siempre Amigos, fuertes, que están en las primeras ubicaciones. De hecho, vamos a revisar la tabla de posiciones. Primero es Blancos con 10 puntos y más 9. Segundo, Siempre Amigos con 9 y más 5. Tercero, Internacional con 8 y más 3. Cuarto, Dorados con 7 y más 6. Quinto, Toronto con 7 y más 3, Dios mío. Sexta posición para Zamora con 7 y más 2. Séptimo lugar, Credit Finza con 6 puntos que levanta, más 2. Octavo lugar, Nueva Era con 2, menos 4. Vamos a ver el noveno y el décimo lugar. Noveno para Upforce con 0 puntos y menos 11. Y en décimo lugar, Montaña con 0 puntos y menos 15. Cuando se hace la pregunta de ver un mejor nivel para la gente de Internacional, es por el nivel que tienen, por su trayectoria, por su historia. Frente a un Dorados, frente a equipos que ya conocemos como Blancos, que son muy fuertes. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con mucho más acá en la Materlique. ¡Gracias! 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 a revisar ahora lo que se dio en el torneo over 30, me creo que es por favor, Seyed versus Macanudos 0 por 1 este compromiso a favor del cuadro de Macanudos al fin muchachos, me encanta cuando se ponen para la fotito oficial antes del partido Macanudos que ganaría este compromiso a un cuadro de Seyed que últimamente creo yo que bien, ahí el portero Seyed Olga Arabeiga bien salvaba esa oportunidad de gol para los Macanudos estoy buscando una palabra clave para la gente de Seyed saludos para el profe Charles es un equipo constante ya para la próxima profe le toquen otro horario mil disculpas le ha tocado dos veces abrir la jornada y obviamente yo sé que eso dificulta a muchos por el tema de la de la llegada de los jugadores que es bien temprano el partido pero bueno ya profe lo vamos a compensar y ya no volverá a estar en la mañana para que esté mucho más cómodo y compensar en este caso la el tema de los de los partidos que le toquen a jugar mira acá llegaba una oportunidad más para la gente de de Seyed Seyed crea oportunidades pero cuando las tienes frente al arco y no las convocas hermano va a ser muy complicado Macanudos mira el compacto que tenemos una y lo gana no vimos el gol de Macanudos si, si, si si salió si salió Bayron Caicedo era el que marcaba para Macanudos Error del portero Guayaquil United versus Atlético Millonario Partido en vivo este ¿no? Quiero felicitar a la gente de Guayaquil United muchachos tal cual las alineaciones sin problemas felicito a la gente de Guayaquil United perfecto perfecto fue un lindo partido usted acá también se chequearon a tiempo estuvieron bien organizaditos eso es digno de reconocer y aparte se llevan los tres puntos ganando dos por cero ante este millonario que venía levantando cabeza que estaba bien en la tabla bueno todavía está está bien sin embargo este partido era crucial ¿no? colores acá era el hombre que tenía la oportunidad de hacer una diferencia colores spin o colores collantes spin spin la sota acá este es Alvarado si no me quedo con el 91 que tiene el cuadro de Guayaquil United así es buen pie este equipo muy atractivo es la primera vez que lo transmito pero este es mercado esto hubiera sido un golazo también o fue golazo no 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 fue gol no fue gol para mí este equipo está bien bonito gol acá no había upside pero lo que también es el jugador Julio Paredes bueno me comentaban que me decían y eso que a la gente de Guayaquil United les faltan como quien dice las estrellas pero yo no sé qué va a suceder cuando vengan las estrellas para mí este equipo ya se lo ha ganado todo este equipo como están los está haciendo muy bien si lo desmantelas por de repente poner a las estrellas cuidado y les pasa facturas por los apoyantes pilas con eso el equipo está muy bien armado pienso que quizás reforzaron un poco las líneas pero el equipo está con un buen desempeño ahí vemos el primer gol de Guayaquil United Luciano López con Luciano compartimos aula en el colegio Pert fuimos compañeros de colegio gran jugador no me diga eso así es muy bien colegio más aplicado de Guayaquil colegio Pert saludo al economista gallego señor rector muy bien está bien vamos acá acá esto es un golazo yo les prometí buenos goles señores acá está Nick Bisuete el hombre de Galápagos es de Galápagos señores no estoy seguro pero este jugador refuerza a todos los equipos que puede y en todos los hace bien futbol sala nomás creo que por ahí estuvo pataleando una vez pero muy bonito gola al palo del portero ahí estaban los dos tantos que le daban los tres puntos vamos con Nick Bisuete golazo te mandaste por ahí escuché tus compañeros tus amigos de otros equipos que te decían el Di María la Amater League cómo nace este apodo también cuéntanos un poco nada la verdad gracias a Dios por más que todo dejarme jugar al fútbol nada es un apodo que siempre me han puesto por lo bueno soy flaco entonces tengo los mismos enganches que él gracias a Dios me conocen la verdad no soy de aquí soy de Galápagos pero realmente por lo que soy jugador he tenido ese nombre en lo personal golazo que te mandaste al primer palo del arquero en qué momento dijiste este es el momento para aprovechar simplemente fue una un salto de fe que diste o ya dijiste bueno el partido está 1 a 0 tampoco hay que asegurar mucho voy a probar esto y te mandaste una perlita un golazo que seguramente estará nominado al gol de la fecha si la verdad ya se la estaba pidiendo a mis compañeros pero bueno me dio la oportunidad colo y gracias a Dios la obtuve y salió un buen resultado en lo colectivo hoy Guayaquil United puntero del grupo con 9 puntos gracias a esta victoria cuáles son las aspiraciones obviamente ser campeones pero bueno esto es partido a partido que les dice el profesor también respecto a esto y a las aspiraciones que tiene Guayaquil United en este año 2022 en la amateur league es un grupo que siempre se ha venido caracterizando de entrenar siempre estamos unidos es una familia realmente da la oportunidad recién unido a este equipo y bueno a dar lo mejor siempre de mi bien muchas gracias Nick quiero pedirte que firmes ahí al lado del otro jugador del partido que fue Rangel ahí aquí al ladito des tu firma como el segundo jugador del partido de esta jornada de la amateur league transmitido por Sucrete Amateur el canal del fútbol UCS perfecto muy bien ahí veíamos la firma geniales el equipo campeón estoy hablando de Climide el campeón como siempre golpeando sobre la mesa es mi impresión o está teniendo un arranque formidable Climide 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 empató con Cacao ¿verdad? sí señor y ahí el resto creo que han sido triunfos esa mano clarita fue mano ¿no? oiga fue mano esto me hace recordar a Giovanni esta y fue Juanito ahí está hablas oiga ¿qué es esto? voleibol y lo expulsaron ¿lo expulsaron a Juanito? no lo expulsaron hubo una jugada polémica en otro partido donde el jugador mete la mano y lo expulsan señores árbitros el reglamento de ustedes tiene que aplicarse para todos esta mano fue evidente exagerada y si era dentro del área tenía que haber sido expulsión así como expulsaron a alguien de PDD la justicia para todos después ¿por qué se nos cargan los dirigentes con justa razón por este tipo de acciones? ya nos han de estar explicando el por qué a ver si hay alguna respuesta técnica que nos deje contentos a todos bueno acá llegaron los dos anotaciones el mismo hombre Joan Atacarrollo ¿usted recuerda el hombre que marcó la mano con Argentina cuando perdimos acá en el Atahualpa creo que fue la sombra espinosa que mete la mano de una manera o Clever Chalá creo que fue no lo recuerdo fue para si nos ayuda el productor algo una mano así similar enorme mano Golden Boys Golden es un gran equipo por supuesto oiga yo yo puedo decir y lo reitero Juanito para que sepa que doy la cara cuando son los momentos es un equipo muy guerriero es un equipo que que la pelea es que Juanito ordena todo Juanito lo ordena muy bien la mano no más hoy día si no más perdón Cleanedep sin embargo veo que ha tenido el mayor dominio de la pelota bueno no sé como le habrán ido esta vez a los muchachos de Golden a veces están como que con las justas jugadores pero si les viniera todo el equipo completo créeme que fuera otro encantador no debería ser así Fred no debería ser así para que para que se tenga tener pueda tener mejor detalles felicitamos al cuadro de al campeón estamos hablando de Cleaned Juve versus Cacao yo tengo la memoria no me falla partido allá en en Pascuales choque de estos dos equipos partidazo como siempre siempre promete un Juve con Cacao los equipos bien bravos demasiado equipo TNT les puedo poner los equipos TNT de la Mater League temperamentales todos no pero grandes seres humanos lo podría conocer algunos muchachos solo bajen las revoluciones por amor a Dios este o aquí en este partido hubo un malestar de parte de los dos dirigentes porque se decía que se había pitado menos tiempo de lo normal efectivamente en el segundo tiempo creo que 24 minutos no los 25 pero precisamente porque hubieron unas situaciones en las que los equipos no entraron o no se chequearon a la hora correcta ya teníamos un atraso entonces muchachos les pido a a todos los equipos en general que que se chequeen puntuales para evitar cualquier tipo de descuento o algo por el estilo en el tiempo aquí vemos el el gol de de Juve Roger Fernández marcaba la primera que lo ponía en ventaja sobre Cacao que a estas alturas tiene que haber estado ya preocupadísimo con ese con ese primer gol en contra y le digo algo Fred usted mencionó el tema de que los equipos estén presentes y tienen que ayudarnos también a nosotros con las transmisiones acá muchachos sí muchachos tienen que entender antes de eso aquí lo veíamos a Marco Jativa golazo cabezazo hacia atrás a ver mira tú qué lindo qué bonito gol muy buen gol vamos a ponerlo también Marco Jativa maestro fuerte abrazo para usted buen gol por parte de la gente de Cacao señores y esto es vital y se lo tenemos que decir así como ustedes tienen que llegar a los partidos para chequearse también para las transmisiones en vivo es vital señores recuerden ese detalle ya no nos quieren transmitir porque estamos saliendo muy tarde te cuento nos estamos robando la programación que ya tiene el canal y por favor estamos entrando demasiado tarde y no debe de ser así hay que pensar también en la gente del canal que nos está apoyando muchísimo ahí vemos este es Florida es este si no me equivoco este es a ver sí creo que es Florida a ver este es Elecom Elecom Florida Elecom Florida Sport si estamos viendo acá un rebote bien atento ahí el jugador eso es estar atento eso es jugar vivo Fernando Menéndez de Florida Sport bien por los muchachos que no han tenido buenos resultados pero según lo que veo aquí ya con otra mira esa otra actitud ya que hubiera sido un golazo este también no puede ser quien fue ese jugador no me fijé no puede ser el número de la camiseta vamos a ver ahí creo que era el 9 el de Florida Sport vamos a ver oiga que jugador Julio Pesantes ahora sí que jugada maestro pero bueno bien por Florida que veo que está mejorando mucho bien por los muchachos lo que yo le digo yo no creo que lo hayan felicitado sus compañeros luego de eso yo no creo que lo hayan felicitado quizás era patearla de primera y no intentar llevarte al arquero pero se lo lleva y ahí ya el palo le dijo que no lindo póngalo anótelo bonito gol también este de Lecón Erwin Arboleda vamos a ponerlo aquí también lindo lindo gol este de acá el señor Arboleda muy bonito gol mira ve casi sin viada lo hace más espectacular la bola del portero ¿no? así es bonito gol ahí del señor Arboleda marcaba el empate iban a dividir puntos con el equipo de Florida la mayoría de los partidos un poco apretados ¿no? solo por ahí en el abierto que le difinza nadie más bueno Piet Mor también que le pasó no pues lo de Piet Mor fue una pasó 7 fue una grosería a PDB el doctor Chérez no pudo estar presente tenía un compromiso dejó a los muchachos solos bueno en fin ahí vemos entonces ya voy a hablar de Piet Mor se ha reforzado mucho equipazo tiene un equipazo Mariano Mina tiene un equipazo el doctor el señor este militar que se me va del nombre Villavicencio Villavicencio lo tiene también Arangel Estupiñán es el que te digo el capitán Estupiñán el número 5 un abrazo vamos a ver la tabla tabla de posiciones over 30 señor Fred Molina por favor primer lugar Clint East con 10 puntos y más 6 segundo lugar segundo lugar Guayaquil United con 9 más 4 tercer lugar Macanudo mira Macanudo con 9 puntos y más 4 cuarto lugar Cacao con 8 puntos y más 5 en quinto lugar Atlético Millonario también con vida con 6 puntos y menos 1 sexta posición Juve con 5 puntos 0 gol diferencias séptimo Golden Boys con 4 y menos 2 Seyed con 3 y menos 2 hasta la sexta posición le doy vida igual todavía faltan 5 partidos le doy vida en cuanto a la actualidad a la rivalidad Florida Sport por un punto menos 6 L con 1 y menos 8 en la tala posición desde el grupo está apretado el grupo está apretado y bueno ya vamos a ver cómo se irá desarrollando el mismo hacemos una pequeña pausa pero seguramente quieren ver la gran goleada que tuvo el cuadro de Piet Mor a continuación nosotros hacemos una pausa y ya volvemos con mucho más ¡Gracias! 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 Bien, estamos de vuelta con el cuarto y último bloque del programa de la Mateo Urlich UCSG Copa Banco General Rumiñahui Kaiser vamos a revisar lo que se dio en el grupo B de este Over 30 Este partido trae muchas emociones clásico muchas emociones clásico recuerden en algún momento cuando allá en Guayas en Fede Guayas alguien se le quedó en las credenciales de los jugadores esperamos y le terminaron ganando por parte de Leones Black después una revancha también que Copa lo deja me parece instancias ya y esto es un clásico esto es un clásico acá las fallas de dueñas completamente de esto se aprovecha la gente del cuadro de Leones Black y llega llega a la primera es que es rápido la gente de Leones Black es rápida su valencia es este ¿no? Jesús Valencia sí no 24 es este el 32 ¿quién es? el que pone el pase es este grueso no ya te digo se me va siempre me confundo con él pero quien marca es Jesús Valencia Jesús Valencia es el número 32 es Caicedo Cleo Caicedo la gacela la gacela terrible rapidísimo ese pana bueno dueñas gran jugador no lo vamos a no por supuesto no lo vamos a primera vez que lo veo fallar a él la verdad es que siempre dueña relojito exactamente ahí vemos la segunda de los Leones Carlos Ortiz marcaba la segunda del equipo de los Leones que le daba los tres puntos frente a Copa y le decía que esto es un clásico porque fueron los equipos que los primeros finalistas los primeros finalistas del primer torneo bueno y Copa tiene más finales que Leones Copa ha estado en dos finales si señor vamos a ver ahora PD vs Pietmoor saquen el canguil señores porque aquí nos vamos a demorar unos 10 minutos para ver el compás esto fue sorprendente les digo porque no pensé que Pietmoor pase 7 goles ni siendo muy optimista hubo un tema les expulsaron a un jugador al principio del partido y eso con el equipo que tiene Pietmoor que son muy muy fuertes rápidos le pasó una factura tremenda al equipo de PDD imagino ahí hemos de revisar esa mano que complicó totalmente al equipo de PDD si vemos el compacto Fred oye Rangel tiene 3 goles en cada partido que juega creo bueno me estoy confundiendo también con el abierto de repente acá llega la primera Mariano Mina llega la primera para Mariano Mina y acá ya empieza a pinchar el cuadro de PDD bien Mariano se dé el lujo de subir y es difícil hacer un gol así por lo que comentaste hace poco Fred así es hay que tener el tino para hacer esto PDD no sé si llegó al momento de desesperarse o o no creer en lo que estaba haciendo el medio campo de Piet fue con Villavicencio impasable impasable o sea es un equipo creo yo de los más compactos que tenemos en el torneo Piet un equipo con más físico y al tener un jugador menos PDD definitivamente sintieron esa ausencia del jugador por eso por ende Piet Mor sacó provecho de eso y bueno pudo anotar la cantidad de goles que hizo a capellamano y efectivamente esto fue en el primer tiempo estamos viendo imágenes del primer tiempo si pudiéramos repetirla muchos me decían que no era para Roja pero también la regla dice que a ver acá está como que no pero sabes que yo no la veo tan como que con intención o sea hasta se da la vuelta el jugador no sé si irá con la mano abierta pero pero le sacaron Roja ¿no? aplicó el árbitro el árbitro aplicó el reglamento y dijo que pero en otra jugada que vimos la de Juanito ¿por qué no le sacaron Roja a Juanito? y ahí es cuando se quejan y se quieren cargar y con justa razón porque hablamos de que son un mismo gremio de árbitros que a unos les enseñan una cosa a otros otra ese tipo de cosas nos hacen ver mal señor Quirós por favor tomar cartas en el asunto presidente de los árbitros que incluso estaban estaban mirar estaban los árbitros alternándose estaban jugando segunda en el estadio de Fertiza y luego venían acá o sea los mismos árbitros que pitan segunda son los de acá no son árbitros improvisados son árbitros profesionales bueno acá llega la tercera señor Fred Molina este ¿quién era este? Rangel acá está el gol de Rangel solo dejemos el audio nada más Rangel estás loco Rangel tú estás loco tres goles tres goles iba a marcar Anderson Rangel veíamos que había marcado Mariano Mina también Jairo Villavicencio faltaban Julio Segura y Hernán Garcés también para marcar para PDD este 7-0 muy contundente de Piet Mor ante PDD hace mucho tiempo que no gritaba tantos goles le cuento en un solo partido acá el pinchazo que ya sufre Rangel luego va para el cambio pero se lo hizo solo o que o fue un choque con él no pinchazo ya ya no le dio más el cuerpo ya no le dio más fue un pinchazo mala suerte para él sin embargo iba a quedar como la figura también por su triplete salía ahí pero ¿sabes qué? siguió martillando este cuadro lo hizo ver muy mal créanme que lo hizo ver muy mal a la gente ahí está Julio Segura me parece que es no este es el 4 este es el Capi este no es el Capi perdón este es Villavicencio el 4 Villavicencio si es Villavicencio pared 1-2 taco nomás y a guardar bonito gol si algo tengo que felicitar es el trabajo de nuestros compañeros camarógrafos este fin de semana y como llevaron la transmisión a los hogares tenemos que felicitar y también obviamente ¿este quién es? Segura si Segura perfecto le veíamos a Segura que marcaba ya la sexta o séptima perdí la cuenta sexta aprovechamos y enviamos un saludo a nuestro camarógrafo Andrés Benítez el hombre de las 5 tomas aquí ahí se queda el jugador de PD ¿no? se confió tenía que haberla reventado ahí este es García Garcés Garcés perdón Garcés marcaba la última para el equipo de Piendola se llevó medio programa este partido bueno muy bien ahora es el turno del jugador del partido vamos estamos con el jugador BGR Visa mi querido Rangel felicitarte por este gran partido en lo colectivo y en lo individual quiero saber tus impresiones 7 a 0 masacre lo que se vivió acá en Fertiza en el partido entre Piet Mor con PDD de esos 7 goles hiciste un hack trick y creo que no hiciste más por producto de tu lesión esperemos que te recuperes rápidamente ¿cuáles son tus impresiones de este partido? gracias por la entrevista gracias a Dios por la oportunidad que nos ha de tener acá practicando el fútbol y se dio el resultado hoy se dio el resultado gracias a él lo que se viene practicando en la semana y no vamos a seguir sumando eso es lo que se viene a hacer acá el individual asumo yo tu objetivo es ser goleador del torneo y en los colectivos claro está poder ser campeón con Piet Mor claro se trabaja para eso todos los días y nada seguirle dando y aquí pensando la próxima semana en el próximo partido ¿cuáles son las impresiones? ¿cómo te sientes? es verdad que falta hacer un estudio médico pero tú en lo personal siendo tu cuerpo ¿cómo te sientes con esa pierna? hay que analizar la situación de la lesión estaba la ventaja del cuarto gol creo sentí el pinchazo y vamos a trabajar para recuperar lo que es la lesión algo te dijo el técnico a la hora de salir te felicitó tus compañeros por ese hack trick sí, sí gracias también aprecio el apoyo de él y acá estamos para seguir bien muchas gracias mi querido Rangel ya hablamos de lo que fue la lesión de cuáles son sus proyecciones de cara a los próximos encuentros quiero hacerte firmar esta petición de que firmes ahí el primero en firmar en la figura BGR Visa acá al torneo de Sucre TV Amateur aquí mi querido Rangel por la señal del canal del fútbol UCSG Televisión Sucre TV Amateur y Sistema 2 ahí tenemos la firma de Rangel la primera bien perfecto Rangel tú estás loco Reinaldo Quiñones versus Tutti acá ropero que está de arquero increíble este es otro partido de buen pie sí tengo entendido que ambos equipos tuvieron un poquito de complicaciones para completar con los jugadores que fueron llegando poco a poco y va a terminar el partido uno por uno entre Reinaldo Quiñones y Tutti nosotros tenemos un reglamento muy parecido al de la mayoría pero también tenemos ciertas excepciones o ciertos lineamientos personales o lineamientos que nosotros hemos querido poner porque no necesariamente tenemos que ser iguales al resto por ejemplo nosotros permitimos que se complete la nómina de jugadores en el segundo tiempo ¿por qué? porque es un torneo amateur que cada tiempo dura 25 minutos y sabemos que muchos de los equipos tienen problemas con que les lleguen los jugadores entonces sería un poco injusto de repente el esfuerzo que hacen por llegar algunos de repente lo que invierten los dirigentes y demás y no poder tener esa no ventaja competitiva pero sí esa justicia de poder decir ya estoy completo ahora sí puedo dar un mejor partido ¿no? lo hemos permitido así de esta manera un caso que pasó así con Reinaldo Quiñones ¡Uy! ¿qué pasó aquí? Blooper ¿por qué no con la derecha? la de palo claro sí porque veo que están alternando dos jugadores con el portero estaba tapando primero ropero mira y acá está jugando ya y Villa me parece que era el que acá piden una falda sí hay falda hay falda muchachos perdón Olga Chávez era quien estaba en la portería ¡ay! casi la tapa casi la tapa casi la tapa Alberto Valencia marcaba ahí la primera me parece ¿no? del partido sí para Reinaldo Quiñones y bueno íbamos a ver el empate también del señor William Gómez el ropero cada vez más goles en su cuenta personal yo creo que ni debe ya jugar el torneo ropero se tomará la molestia de coger y hacer un compacto de todos sus goles tendría que buscar partido por partido y yo creo que llega fácil fácil a los 50 goles si no es más bien por el ropero ahí marcando también con Tutti en el over 30 uno por uno marcador final entre Reinaldo Quiñones y Tutti FC sí señor el goleador del torneo bueno ahorita hay bastantes goleadores ¿no? está Rangel está Luis Luis Ruiz de Siempre Amigos está el ropero de Leones también hay alguien ahí que no lo recuerdo ahorita bien Alce 12 al gran Alce 12 contra Fuerza Naval iban a terminar empatados uno por uno este número 30 es de futsal si no me equivoco me parece que sí tiene un look muy parecido a un jugador que es muy conocido en futbol sala pero no sé hay que verlo bien hay que verlo bien Alce 12 que como comentábamos en partidos anteriores ha mejorado bastante ¿no? por supuesto mucho más compacto al equipo se conoce mucho más qué bonito gol esto tiene que ponerlo pero esto ocurre Fred porque procesos 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 es la misma base la misma gente simplemente han mejorado los muchachos es como Piet Moro recuerdan a Piet Moro hace unas temporadas atrás lo goleaban bueno ahorita sí Piet Moro ha cambiado bastantes jugadores por supuesto bastantes jugadores pero en cambio alce 12 tiene una base tiene una base que es la de siempre el 80% son los mismos simplemente los muchachos han mejorado se han asentado mejor aquí vemos el empate a ver el que marcaba el golazo de alce 12 era Jorge Cuello y este bonito gol también lo iba a marcar Alexis Mero Alexis Mero Cisneros Mero Alexis Mero ok bien definida buen gol bueno uno por uno este compromiso vamos al siguiente encuentro CTE vs. Navales el partido de cierre ya de la CTE vs. Navales tres tantos para CTE dos tantos para Navales ahora hay que preguntarse ¿será que es el año de la revancha para el cuadro de CTE? CTE lo ha venido haciendo bien está invicto bonito gol este de Carambol ahí Luis Arboleda no upside 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 a lo que voy y te digo esto es porque lindo gol lindo gol este de acá el 10 de CTE 90 tengo acá Eric Torres a ver veamos bien si tiene razón es el 90 tres tres goles también iba a marcar Eric Torres a un triplete bonito gol entonces fecha de los actrices no CTE también golazo este fuera del área uy también deberíamos hacer la de los bloopers llegamos para los bloopers si 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 hay algunos si hacemos un compacto de bloopers tranquilo mira lo que decíamos mira como la la teníamos que empujar pero no la calculó bien que será pegarla ahí con el taco nomás ni creo que con el taco orden interno y calculando bien hermano con la pierna de arriba hacia abajo aquí se vio que fue de abajo hacia arriba por ende se eleva entonces no es fácil todo el mundo piensa es solo empujarla pero tienes que calcular la cancha de césped que te botea diferente entonces mira lo que le pasó aquí al jugador de CTE buen detalle señor Molina buen detalle muy bien vamos ahí veamos los digo todo esto porque CTE es una institución muy seria por todo lo que ha hecho la cosa es que estamos viendo nuevos equipos bonito gol este también el mismo Eric Torres yo creo que vamos a poner todos los de Eric Torres mira como ahí lo engancha al inicio del programa se lo dije señor Molina vamos a tener buenos goles lindos goles muy bonito gol gracias a nuestro editor el señor Luis Polo por sacar lo mejor del fútbol amateur muy buen muy buen trabajo para el señor editor felicitaciones mira aquí la para no sabía que no podía definirla esa velocidad no 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 quiso asegurar hubiera podido con una zurda de repente no mira de primera ahí ahí podía haber sido con la zurda pero más vale estar seguros vamos a lo seguro exactamente ojo bueno Navalny está un poco bajo los brazos no me sorprende que lo haya puesto en apuros al cuadro de CT que si bien es cierto en las primeras presentaciones cuando jugaron en Miraflores el cuadro de Alce 12 lo hizo ver mal terminó contra las cuerdas así es acá el descuento Luis Arboleda marcaba el descuento para la gente de Navales Navalny sabes que para mí es una institución seria pero a veces creo que llegan con los jugadores completos algunos equipos han tenido ese problema te cuento algunos y ha complicado mucho no solamente a ellos sino también al torneo cosas que ellos ya saben por interno pero no voy a muy bonito gol este también Carlos Martínez 3 por 2 señores en Fertiza balazo nada que hacer para el portero misil naval para qué va a poner la mano el portero por gusto muy bien tabla de posiciones señores como está el grupo B del over 30 primera posición para los leones black con 12 puntos en primer lugar también el abierto leones black leones black está imparable leones black con 12 puntos y más 7 segundo lugar la CTE con 10 y más 7 tercer lugar Tutti FC con 8 y más 6 en cuarto lugar Pietmore con 7 y más 7 en quinto lugar al C12 con 3 y más 1 si señor vamos con la sexta posición es para reinar los queñones con 3 y menos 2 séptimos navales con 3 y menos 4 octava ubicación para PDD con 3 y menos 7 recordemos que en cada grupo sigamos noveno está copa con 2 y menos 3 2 puntos y menos 3 cuál diferencia y cerrando la tal posición está fuerza naval en la casilla 10 con 1 punto y menos 10 ojo con la diferencia de goles me decías cuántos son los que clasifican por grupo clasifican 7 equipos por grupo solo 13 quedan de cada grupo en primer lugar en los primeros lugares de cada grupo pasan directo a cuartos entre los otros 6 en octavos definen quien pasa entrarían en total 7 por cada grupo señores hay esperanzas todavía para todos el grupo A mucho más apretado y a diferencia del grupo B que hay una marcada diferencia con el trabajo fenomenal que está teniendo el cuadro de Leones Black quienes hablan acá y sabemos que era junto a Fred Molena agradecemos su tiempo nos veremos la próxima semana con más del fútbol amateur tengan una muy buena noche La amateur league UCSG Banco General Rumiñahui llegó a ustedes gracias al auspicio de BGR Visa Car Connection Cleanidep Silva Andrei Credit Finza Transporte Turismo M&M Auto Álvarez ACON Chas Sublimación POR APNOLA LOA ESP picture MUCH TENI LA 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 LES UNIVERSITE Gracias por ver el video.